Me lo he mandado hace un rato, estoy haciendo unas cosas antes de la clase, tengo 10 minutos, cuarto de hora para hacer este vídeo, si la cama está sin acción. Y está el bolso y todo lo que acabo de traer de correos. El caso, renovaron la web de Puck and Glow y pusieron dos velitas de estas que son temporales, estacionales, que no están todo el año. Y vi que otro día perfecto se estaba agotando, porque tenía un número limitado de velas y se agotó ayer o antes de ayer y dije, va a perder. Me pillo tres velazas, pues esta vez me han dado esta caja grandota, tengo el inbound que me sigue la cara, pues se está muriendo, lo siento. Y hacerlo como más dinámico o algo así. El caso, vamos a cambiar de cámara y vamos a abrir la cajita. Bueno, la caja ahora es más grande porque vienen tres velas, imagino que esta es la caja que llega hasta cuatro velas. Los diseños vienen siendo los mismos en otros colores, tenemos la cenefa esta, que te dice velas aromáticas hechas a mano, la página web, feliz viaja en mundo estadina y bla bla bla, lo de siempre. Y por aquí atrás no me voy a enseñar mi dirección, pero pone, querido mensajero, por favor, bueno, pero la tratan con cuidado, y lo de frágil y todo esto. Vale, entonces, vamos a abrirla y quiero seguir a las redes sociales, no sé cuánto. Me ha machacado un poco la caja, una pena, porque luego estas cajas son bonitas que puedo usar para otras cosas. Pero bueno, es cartón, no pasa nada. Quiero creer que ha sido correo, a ver, vino a los operadores de la empresa. Vale, pues se abre y vemos como la otra vez con el serrín este de cartón y la tarjetita que pone que las disfrutes no, es un mensaje distinto a la otra vez. Y me trae una muestra de primavera en Tokio, vamos a, qué bonito la, la, cómo se llama, la etiqueta, a ver. Huele muy suave o no estoy oliendo nada, puede ser. A mí no me está oliendo casi a nada. O sea, de notas muy suaves, no estoy pillando. Tóricamente huele a flor de cereza, pero bueno, a lo mejor no estoy en mi mejor momento hora de mañana. Vale. Me han traído un palote, como siempre. Y también, al pedir tres, me han traído una muestra de las cerillas, de las cortas, entiendo. Bueno, a lo menos cuantas cerillas. Me gusta que tengan la cabeza blanca porque no son comunes. De todas formas, yo cerillas no uso. Lo enciendo con un mechero de publicidad, no os voy a engañar. Y lo que sí que tengo, no sé si os enseñé en el anterior vídeo, es, compré estas velas, veras, si, estas cerillas largas. Va cuando están ya bastante gastadas, o sea, ya, que no es fácil de encender con el mechero, que te vas a quemar los dedos, pues una cerilla de estas largas. Va bien, esta la encontré en un bazar, un euro a la caja de 45, las cuantas ya harían más, o sea, casi 50 cerillas. Bueno, vamos a desenterrar las velas. Y como veis, todo empaquetado con un papel, con cartón. Vale, la primera de todas. De la colección Perfect Moment, tenemos el Otoño Perfecto, que es esta que os dije, que se agotó. Las voy a apartar para un lado y luego cambio de cámara para echarle la primera cheirada. Eh, mundos extraordinarios, lo sabéis, es como mi sesión favorita. Eh, tenemos, eh, cerveza de mantequilla, que es la que tra... Es que me compré el Otoño Perfecto, porque se estaba agotando y luego cerveza de mantequilla. Y se acerca el invierno porque era las que añadieron por tener el web nuevo. Si sepa, teóricamente eran de invierno, pero bueno, las adelantaron a Otoño. Y aquí tenemos, se acerca el invierno. Entonces tenemos aquí estas, que son todas estacionales. Y cierro la caja. Que luego ya ordenaré. Bueno, luego no, porque me voy a clase. A la vuelta atrás. Vamos a cambiar de cámara. Definitivamente, esto... Sí que noto un olor. Pero es que es muy suavecito. Así que no sé si me gusta, ¿no? Yo floral, en general, no soy muy fan. Pero bueno, soy más de cítricos y así. Por ejemplo, color y así. Prefiero cítricos. Que no te digo que alguna floral me guste. Por ejemplo, la que uso de día a día es... Casualmente de cerezo, pero bueno. Eh, no es mitórica. Vale, vamos a ver. Eh, se acerca. Ah, no, se acerca el Atoño no. El Atoño perfecto. La etiqueta es muy bonita. Vamos a ver, aquí huele. ¡Oh! Huele muy rico. Es fresquita, es fresquita. No es tanto de alimentos. Aquí dice corteza de árbol, hojas caídas, manzanas maduras y nueces. Te damos la bienvenida a tu nuevo bosque particular. La verdad es que... Sí, un tocaroce sí, pero... Huelo. Es que no soy muy buena, más que lo sabéis. Yo sí que huele como a... Aldea. Sinceramente. Todo me huele a aldea. Posiblemente porque me compre muchas velas que tenga ese tipo de rojo. Y luego tenemos, pues no sé. Mira, cerveza mantequilla. Cerveza mantequilla. Técnicamente huele a... Caramela tostado y un leve toque de rojo. Son dos ingredientes secretos. Esta adiciosa bebida perfecta para entrar en calor. Bueno. A lo mejor que es en calor, puede alcohol. ¡Wow! ¡Wow! Este es súper dulce. Claro, como la de alas de hierbas y manzanas y casi todas que tengo, no es así. Es que las tres que... O sea, la con marca Texas Verdes y el otoño perfecto en común tienen cerveza, manzana... O sea, son todos como el mismo rollo. Entonces yo sé que ese rollo me gusta. Pero esta... Sí que huele como un poco al alcohol. O sea, no al alcohol, porque no te huele al alcohol, al alcohol, pero ese... ¿Me entendéis? ¿Y si le huele a caramelo? Pues sí. Bueno, esto hay que verlo en encendida. Me parece que esto encendido va a ver muy distinto, pero... Dulce, pero interesante. Y luego el siguiente es... Se acerca el invierno. Que esta técnicamente huele como a brisa del bosque y lado del norte y dulces, especies, ventajas... Ah, me ha dado cuenta. Yo tengo ventana abierta todo el rato. Pues... Sorry, not sorry. Uy, al primer olor me ha ido un poco a tejas verdes. A ver, a ver. No. Mmm... Esto hay que encenderlo, ¿eh? Porque... O sea, si noto como... Un dije de toca bisvaporub. Hay algo en común entre bisvaporub y esto. O sea, que se huele a bisvaporub. Esto ya me gusta. Porque a mí bisvaporub me encanta como huele. El problema es que no me lo puedo aplicar para sus usos recomendados. Porque me da muchísima alergia a la piel. Porque es muy fuerte para mi piel. Pero bueno. Me encanta. Entonces, bueno, pues tenemos ya tres velas más. Y ahora no hay que parar. Porque tengo cinco velas. Yo creo que son suficientes. Aparte, la que voy haciendo yo. Que esta, ¿sabes? Que cuando se me gasta, pues... Como tengo... Vela... Uy, está un pelo. Tengo cera de soja y todo eso. Y me la relleno. Le he metido unos pétalos que quedan muy bonitos cuando se empieza a derretir. Porque hay como flotando místicamente. Y esta me quedó... Va a ser la primera que hice. Huele, pero no huele mucho. Quiero que no calculé bien las cantidades de... De aceite de esencia a la hecha. O las temperaturas para que tomo termómetro que debería comprarme. Así que esto es todo y me voy a clases. Me voy a clases. Justo acabé on time. Ahora me tengo que ir. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que con la cámara hecha. Hasta luego.